El askelepellón de Pérgamo fue uno de los más famosos sin duda del mundo clásico. El tema de la salud es un tema que nos va a ocupar un espacio en el documental, ya que Trajano murió relativamente joven a los 62 años de un derrame cerebral y Adriano agarreó también en la última fase de su vida una serie de problemas que algunos autores relacionan con la hidropesía. Además, trataremos de resolver el misterio de si Trajano murió realmente de muerte natural o en cambio tras la muerte de Ferdismo, su secretario, pudo producirse algún tipo de envenenamiento. Os iremos contando.